Vamos a ver quién se lleva hoy día el automóvil cero kilómetros. Mire, le explico tan simple como esto. Hay una llave en la puerta del automóvil. El automóvil está cerrado. Si usted gira hacia acá, la puerta queda abierta. Y el primero que abre la puerta se lleva el automóvil cero kilómetros. El segundo premio es quien tiene el número 4, el tercer premio quien tiene el número 3 y el cuarto premio quien tiene el número 2. ¿Quién se lleva el automóvil? No lo sabemos. ¿Lo cerramos? Ahí está cerrado. Dentro de esta pecera hay 2, 7, 8. Hay dos oportunidades para cada uno para sacar la llave que corresponde a la puerta del automóvil. Dígame, doña Berta, ¿con quién vino usted? Con una cuñada. ¿Con la cuñada? ¿Dónde está la cuñada? Ya está la del abanico. La cuñada es la del abanico. Muy bien, pues a ver si le da suerte la cuñada. Gracias. Vamos a ver cómo anda la suerte. Señora Berta, redoble de tambores. La primera llave es la suya. Doña Berta. Trata de abrir. ¿No? ¿Parece que no? ¿Cree usted que no? Se acaba de ganar el automóvil con la primera llave. Doña Berta. Doña Berta. ¿Y de cuándo viene de Londres? No, de dónde no, de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Y le viene bien el automóvil? Muy bien, como no le va a... ¿Le gusta el color? Preciosa. ¿Pensó que se lo podía ganar? Mire, francamente no. ¿No? No. ¿Está contenta entonces? Muy contenta, como no. Le damos un gran aplauso a doña Berta, que se lleva el automóvil cero kilómetro, que entregó Preunic entre los compradores del mes de diciembre. Fuerte el aplauso para doña Berta. Un gran aplauso.